Para dividir empezamos viendo siempre este primer número, como vemos que no es menor que el de adentro entonces alcanza, así que 5 por cuánto para llegar a 6, hay de 6 sin pasarme, si fuera 5 por 2, 10 se pasaría, así que por 1, 5 por 1, 5 y se coloca justo debajo de ese 6. Para restar, 6 menos 5, 1 y como ya restamos, baje el siguiente, ahora 5 por cuánto para llegar a 16 sin pasarme, a ver, 5 por 4, 20 se pasaría, así que 5 por 3, 15, este sí, así abajo y restamos, 16 menos 15, 1 y vemos que ya no hay número que baje, ¿verdad? Entonces, si fuera una división simple en la que no es necesario hallar con decimales, acá terminaría, pero como necesitamos con decimales, o sea, hasta que salga 0, continuamos, como no hay número que baje, se completa con 0 y cuando así completas con 0 de donde no había número que baje, va a punto. Ahora, 5 por cuánto para 10, por 2, ¿verdad? 5 por 2 es 10, exacto, y restamos, 10 menos 10, 0, ahora sí ya quedó 0 y no hay números que baje, así que ahí termina, y el resultado, o sea, el cociente es 13.2, división inexacta, ¿verdad? Porque ha salido con decimal, no lo olvides.